El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido de Argentina vs Canadá que corresponde a esta semifinal desde la Copa América 2024 así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos, el Caribe y también el país de España y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Canadá será transmitido por TSN1, TSN4 y también por TSN Plus mientras que en Argentina será transmitido por TSN4 como también por Telefei, Televisión Pública de Argentina en México será transmitido por Azteca Deportes como también por Canal 5, Azteca 7, TUDN y a través de la plataforma de streaming de Beats Premium en Estados Unidos será transmitido por Foxx1 como también por TUDN, Univision y a través de la plataforma de streaming de Beats Premium mientras que en Paraguay será transmitido por Tigo Sport, en Bolivia será transmitido por Tigo Sport como también por Conteco en Brasil será transmitido por Sport TV y en el resto de los países de Sudamérica será transmitido por Directive Sport como también por Directive Go en Guatemala será transmitido por Azteca Guatemala, en Honduras será transmitido por el Canal 11 en El Salvador será transmitido por el Canal 4, en Panamá será transmitido por RPC como también por TV Match en Costa Rica será transmitido por TD Plus, Teletica y también por Reprete el Canal 6 y en España será transmitido a través de la plataforma de streaming de Movistar Plus así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!